La Guardia Civil desarrolló dos operaciones en varias provincias de Andalucía, enmarcadas en la lucha contra el narcotráfico y por las que se detuvieron a 66 personas y se intervinieron 7 toneladas de hachís. A los detenidos se les imputan delitos de organización criminal dedicada al tráfico de drogas, robo de vehículos y blanqueo de capitales. Se realizaron 22 registros en las provincias de Cádiz, Málaga, Sevilla y Huelva, en los cuales se pudieron desmantelar dos narcoembarcaderos utilizados por diversas organizaciones criminales para botar embarcaciones semirrígidas al mar. En estas operaciones realizadas en la Comunidad Autónoma de Andalucía participaron alrededor de 300 agentes provenientes de las distintas provincias implicadas en las investigaciones. La Comunidad Autónoma de Andalucía